Permanente de tradiciones e identidad cuyense, en el cual se ha desbozado la programación, esto ajustándose a un calendario nacional sobre el feriado del carnaval. Específicamente nos manifiesta que el carnaval en este año 2014 es el día lunes 3 y martes 4 de marzo. Sin embargo de aquello hay un importante fin de semana, y en el cual queremos aprovechar de esos días para poder presentar una programación acorde a las necesidades y exigencias que tenga el turista, así como también de aquí de la localidad. Es así que el día viernes 28 de febrero está previsto iniciar con las actividades concernientes al carnaval y consideramos que vamos a abrir estas festividades con un evento muy importante que va a dar inicio a las 18 horas 30 en el Coliseo Municipal con la presentación de la obra musical Puyo Ciudad Canela, en el cual estará el cantautor Enrique Males con la obra El Cóndor Indógnito II. Esto en coordinación con la Casa de la Cultura, quienes hacen posible la venida de este importante artista. Y en esa etopeya interinstitucional que existe, pues estamos gustosos de apoyar este tipo de actos y que va a ser muy importante para la ciudadanía. A continuación, a las 20 horas, vamos a tener lo que es la presentación de las candidatas. Esto se lo va a realizar en el espacio, perdón, en la Plaza México, en el cual está previsto la presentación de un show artístico e indudablemente la presentación de las señoritas candidatas que estarán terciando por el reinado como reina de carnaval, así como también de señorita turista. Para el siguiente día, sábado, está previsto iniciar con la feria gastronómica a las 8 de la mañana. A las 9 de la mañana estaremos con un evento del Festival Estudiantil de Cocas Carnavalescas. Los eventos deportivos también están en estas festividades, como es el Cuarto de Milla. Y a las 15 horas está previsto y planificado la elección y coronación de la reina del carnaval y turismo. Esto en el barrio Obrero. También ustedes comprenderán que esta actividad va a continuar hasta la noche y estaremos cerrando con estas actividades en el barrio Obrero. A las 21 horas, en otro lugar de nuestra ciudad, específicamente acá en el Mercado Mariscal, estaremos con el Festival Cultural Carnavalesco El Señor del Terremoto. Para el día domingo 2, la feria va a continuar. De hecho, va a estar hasta el día lunes. A las 9 de la mañana vamos a tener la competencia de Cross Country. A las 11 de la mañana la competencia nacional de Motocross. Y un evento nuevo que se ha incorporado en las festividades del carnaval es el Maito Gigante, que es a las 10 de la mañana, que se lo realizará en la Parroquia Veracruz, en coordinación con la Casa de la Cultura. Y a las 11 de la mañana el décimo concurso nacional de cuerpos pintados, en la misma localidad, esto es la Parroquia Veracruz. En la noche estaremos con el Festival Cultural Carnavalesco El Señor del Terremoto, cerrando el día domingo en nuestra ciudad. El día lunes 3 de marzo la feria, como había indicado, va a continuar. 10 de la mañana tenemos las Comparsas de la Alegria y Confraternidad Carnavalesca. En la tarde las competencias de Don Gil. En otro lugar de nuestra ciudad estaremos con un show cómico humorístico. Y para cerrar la noche el show carnavalesco cultural con una orquesta que se está ya coordinando para poder poner a consideración de la culta ciudadanía. ¿Cuál es el presupuesto del GAD Municipal para la implementación de esta importante programación del GAD Carnavalesco? Mire, ese es un aspecto también muy importante. Se conoce, por ejemplo, y se ha escuchado ya por los medios de comunicación, que por ejemplo el carnaval o las actividades que se van a realizar en la ciudad de Ambato bordea los 900 mil dólares. Nosotros acá en nuestra ciudad no manejamos ese presupuesto, pero consideramos que es lo suficiente y lo adecuado para poder cumplir con las actividades que hemos mencionado y sobre todo para cumplir con los proveedores que van a estar participando en cada una de las actividades programadas y no tengan ningún contratiempo a la hora de cobrar sus remuneraciones, si es el caso, y de esta manera pues dar un espectáculo acorde al presupuesto que el municipio dispone y que la ciudadanía pues en años anteriores lo ha disfrutado y no hemos tenido mayores incómodos. ¿De cuánto es? El show le decía que el monto está establecido en función de las actividades y eso se lo cuantificará ya oportunamente.